suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del tema de de robo de los fichajes al parecer está de moda que el barça vaya a fichar a un jugador y que el madrid sobre todo el madrid pero hay otros clubes también como el chelsea como como el psg etcétera vayan detrás de él y como claro tiene más dinero que nosotros pues prácticamente lo roban al barça último caso de arda guler todo pactado con todo pactado con el barça contrato verbal y resulta que el madrid y florentino una llamadita florentino mal manda a sánchez y nada lo cierra a base de talonario y como hoy en día sabemos que la mayoría de los jugadores por no decir todos salvo muy pocos van por dinero pues la verdad es que competir contra estos estos clubs que actualmente están mejor que nosotros económicamente pues va a ser prácticamente una misión casi imposible pero ha habido otros casos no solamente el de el de arda guler el mismo vinicius el culé que por cierto es culé y lloró con la remontada el psg el vinicius que va ahora mismo de madridista de provocador pues vinicius lloró lloró por la remontada con la remontada del barça 61 contra el psg ha llorado y lo ha dicho una persona muy cercana muy cercana que lo conoce muy bien vinicius lloró con la remontada del barça contra el psg porque es muy culé o al menos lo era al menos lo era el barça lo quería el equipo estaba de acuerdo en fichar por el barça y vino florentino ofreció 20 o 30 millones más de lo que ofrecía el barcelona en aquel entonces yo creo que el barcelona ofrecía 30 millones y vino florentino 65 millones y lo lleva y ahora vinicius es más madridista que santiago bernabéu lo que hace el dinero lo que hace el dinero y no solamente vinicius sino el mismo rodrigo lo mismo no tenía el barcelona prácticamente atado viene el madrid como claro como el madrid ahorra en contratar a ojeadores pues quien es el mejor ojeador del madrid pues el barcelona sabía por sus agüesos que el barcelona iba detrás de rodrigo se fue corriendo ofreció más al padre al jugador a la prima al primo tal y rodrigo firmó por el madrid y yo como seguidor de redes sociales también muchos seguidores me lo han comentado sobre todo en estos vídeos que hice recientemente muchos culés piensan que el barça tiene que cambiar de estrategia que tiene que trabajar con discreción trabajando pero con silencio que el barça no puede anunciar que va detrás de fulanito sobre todo con el tema económico sobre todo nuestra situación económica no nos permite encendiar nuestras armas encendiar nuestras negociaciones porque va a venir madrid que por cierto se queja de los petrodólares es que yo estoy flipando yo estoy escuchando a programas como el chiringuito de la caverna a Pedrerola ahí atacando a los clubs de petrodólares de que no puede ser de que Tebas tiene que hacer algo de que Seferin tiene que hacer algo de que no se puede competir contra PSG y City por favor ¿cuánto lleva gastando el madrid en los últimos 3 años? yo creo que lleva ha gastado más dinero que City y el PSG juntos Bellingham 140 millones Chuemení 120 millones Kamavinga 90 millones y quieren pagar ahora mismo por Mbappé 250 millones y siguen quejándose de los clubs de estado la caverna del chiringuito y otras cavernas pero frente a este tema que el Barça tiene que trabajar sobre todo los fichajes con discreción pues yo en verdad no estoy completamente de acuerdo con lo que obviamente respeto sus opiniones y faltaría más pero no estoy de acuerdo al 100% estoy a medias es que el Barça tiene el derecho también a anunciar por la prensa que le interesa a un jugador igual que ellos aquí el problema es la ley aquí el problema es que los clubs no respetan a otros si yo estoy negociando con Arda Buller pues debe existir alguna ley que debe impedir al Madrid ir a por ese jugador aunque el Madrid tiene más dinero que el Barça en la actualidad aquí el problema no es que el Barça anuncie que va por un jugador el problema es que aquí hay la ley de la selva y como estamos en la selva pues el más fuerte hace lo que le da la gana y no debe de ser así el mercado de fichajes no debe de ser así tiene que existir una ley que impida a cualquier club negociar con otro jugador mientras que un club está negociando con él antes y esta es la solución el Barça tampoco está robando ni está haciendo nada malo para no decir con quien está negociando o quien quiere fichar es mi humilde opinión debe de existir un pacto de no agresión entre todos los clubs no solamente de España sino de Europa cualquier club sea grande o tenga más dinero que el otro lo que sea no puede negociar con otro jugador mientras que un club ya lo está ya lo está haciendo antes y esta es la solución pero bueno ahora vamos al tema principal de hoy ahora sí ahora sí que se confirma esta brutal noticia el Barça ya ha mandado los contratos a Víctor Roque al Atlético Paranense a su representante y a todos el Barça ya ha mandado los contratos y Víctor Roque en pocas horas con mucho en pocos días va a ser nuevo jugador del Barcelona para las siguientes seis temporadas no es que Víctor Roque iba a elegir al Madrid otro club simplemente pues el Atlético Paranense pues ha exigido esto al Barça y el Barça ha reaccionado ya ha mandado los contratos lo que pedía el Atlético Paranense Víctor Roque lo va a firmar con mucho en este fin de semana y el lunes o el martes el Barça va a anunciar de manera oficial el fichaje de Víctor Roque el futuro mejor jugador el futuro mejor delantero del mundo para las dos próximas para perdón para las seis próximas temporadas que me pongo hasta nervioso esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo yo vamos a ver vamos a ver